Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra rápida tecnología como Avideo. En este video os voy a mostrar cómo conseguir fondos de pantalla en movimiento gratis para un iPhone. En primer lugar, vas a tener que descargar otra aplicación de la App Store. Vaya por delante y haga clic en eso y el tipo de fondo de pantalla en vivo. Vas a descargar el primero y una vez que se haya descargado vas a pulsar abrir y debería traerte aquí. Sí, puede que te haga un par de preguntas antes, pero debería traerte aquí y hay toneladas y toneladas de fondos de pantalla en vivo para iPhone realmente únicos y geniales que normalmente no tienes por defecto. Sé que el iPhone tiene un par de fondos de pantalla de fotos en vivo que son muy por defecto y básico, pero aquí es donde se obtiene algunas formas artísticas súper únicas de animar la pantalla del iPhone. Así que hay incluso los de Navidad, hay ciudades, hay como los de Halloween, como el océano, hay todo tipo de cosas, todo lo que se pueda imaginar y la mejor parte acerca de estos es que se mueven. Así que se va a ver así, pero si usted fuera a mantener en la pantalla que se vería así. Todo se mueve. Todas estas fotos en vivo y así es como se ve normalmente y luego haces clic en eso.